Listo para brillar, no te preocupes, aquí estoy, honra a la montaña, deslumbrante, eres, eres Taric, el protector, buen ascenso y suerte en tu viaje, por la preservación de la belleza y la protección de la vida. La montaña persiste. Siempre estoy a tu lado. La victoria es cuestión de belleza.